Y estamos de regreso aquí en su programa Energía, Combustibles y Más. Y estamos hablando sobre la tarifa eléctrica y todos los cambios en este momento histórico que estamos viviendo que vendrán con respecto a la tarifa eléctrica. Y para eso pues tenemos un segmento especial que se titula Impacto de la aplicación de la tarifa eléctrica de transición que va a ser expuesto por su autor, que es el ingeniero Bernardo Castellanos, quien es un tremendo profesional, bastante reconocido, muy ducho, y que tiene la gentileza de colaborar con este programa para la orientación del consumidor. Este segmento es patrocinado por la marca de combustibles Next, te llevamos más lejos. Es importante decir que este es un segmento para permitir la diversidad de opiniones y la orientación. Las opiniones pues son siempre particulares de todos nosotros, sus autores. Buenas noches, ingeniero Castellanos, ¿cómo está? Buenas noches, un placer compartir con ustedes de nuevo en su programa. Bueno, muchas gracias a usted por acompañarnos. Y pudiéramos pedirle que nos exponga al respecto de este título que acabamos de mencionar. Sin embargo, queremos poner énfasis en algo que queremos que el consumidor perciba, o no deje de percibir, y es en qué consiste estos cambios transitorios y paulatinos en la tarifa eléctrica directa del consumidor. Mira, si nos vamos a los aspectos estrictamente legales, yo pienso que esto cae en una ilegalidad. ¿Por qué? Porque se supone que la tarifa eléctrica tiene que ser el fruto de un estudio tarifario que se haga con una proyección de cinco años. Entonces, la primera pregunta sería, ¿cuál es el estudio tarifario que dio origen a esta tarifa? Porque el último estudio que se hizo en el país y que nunca se aplicó fue el estudio contratado en el 2011 a la firma chilena INECOM, que luego se actualizó, o sea, no fue un nuevo estudio, sino en el 2016. Entonces, primero, habría que poner eso en contexto. Número dos, tenemos 21 años, más o menos, 21 o 22 años desde que iniciamos el proceso de capitalización y era mandatorio que a partir de los cinco o seis años ya se implementara la tarifa técnica. ¿Qué es la tarifa técnica? La tarifa técnica es aquella que calcula el margen de intermediación de la distribuidora, pero de distribuidoras dimensionadas y gestionadas de manera eficiente, con un nivel de pérdida de 15% o menos, con un índice de cobranza en el orden del 98% y además dimensionadas con una empleomanía y unos gastos corrientes de una empresa eficiente. Sucede que 21 años después de la capitalización, la distribuidora no cumple con ese mandato y lo que se hace es que esta tarifa llamada de transición no es más que una tarifa que trata o que recoge todas las ineficiencias, exceso de gastos corrientes, exceso de empleomanía, las altas pérdidas que tiene la distribuidora para que sean los consumidores, los clientes de la distribuidora, lo que se le emite una factura, lo que significa que usted está registrado en la base de datos de la distribuidora, usted tiene un medidor, y lo que se pretende es que sean ellos los que carguen, o seamos nosotros los que carguemos con la ineficiencia, la pésima gestión y el exceso de gastos corrientes y empleomanía que tiene la distribuidora. Si nos vamos al estudio de INECO, que es digamos el último estudio técnico sobre una tarifa, ahí nos encontramos que la distribuidora se hizo una evaluación de cuál sería su tamaño en términos de empleomanía, y ese tamaño dio que tenían que tener 1.800 empleados, 1.900 empleados. Hoy día superan los 8.000 empleados, y a pesar de que hay que admitirlo, que ha habido una reducción de los empleados en esta gestión de 15 meses con relación a lo que se encontró, todavía los gastos corrientes son excesivamente altos. Y yo voy a hacer referencia a un documento que emitió el Partido Revolucionario Moderno el 20 de febrero del 2019, cuando inicialmente se pensaba firmar el Pacto Eléctrico en la gestión pasada. El PRM, que se retiró de las discusiones del Pacto Eléctrico que se llevaba en el Consejo Económico y Social, el SES, planteó mediante un documento elaborado por Antonio Almonte a la Sazón, director ejecutivo de la Comisión de Energía del PRM, y donde era miembro Andrés Astacio, que hoy día es el vicepresidente ejecutivo del Consejo Unificado y administrador del Este, y Antonio Almonte es el ministro de Energía, la máxima autoridad institucional del sector eléctrico, pues el PRM exigió el cumplimiento de 10 puntos, sin ecuanón. Y si esos 10 puntos no eran satisfechos, entonces simplemente el PRM no firmaba el pacto. Como no fueron satisfechos, el PRM no firmó el pacto. Y como bien ustedes señalaban en el segmento anterior, el PRM este año firma el documento que rechazó en el 2019, en el 2020, y lo firma sin cambiarle una coma, un punto, un acento, ni añadirle nada, ni siquiera los 10 puntos que ellos exigían que debían ser parte del pacto. Ahora bien, yo me voy a referir al punto número 8 que está contenido en ese documento que el PRM planteó a la opinión pública y que fue redactado por Antonio Almonte y donde era miembro de la Comisión de Energía del PRM, Andrés Astacio. El punto 8 dice lo siguiente. El PRM planteaba y exigía, conjuntamente con Antonio Almonte y Andrés Astacio, el compromiso de no realizar aumento de tarifas hasta tanto las distribuidoras apliquen su reducción de gastos operativos al 10% de sus ingresos. Fíjense que ese párrafo en ningún momento habla nada con relación a si la tarifa se ve afectada por los incrementos de los combustibles. La única condición que exigía y planteaba el PRM en ese momento era que las distribuidoras tenían que, antes de plantear un aumento de tarifa la sociedad, ellas tenían que dar el ejemplo, tenían que someterse a un régimen de austeridad porque es como en los hogares. Usted, el padre, la madre, es la máxima autoridad en el hogar. Ellos son los que tienen que dar el ejemplo en la casa porque el ejemplo se transmite de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Entonces, cuando hay una situación, digamos, de estrequías en un hogar y hay que recortar gastos, los padres son los que tienen que dar el ejemplo al resto de las familias de que la austeridad comienza por ellos. Pues bien, ¿cuál es el nivel de gastos operativos o gastos corrientes de las distribuidoras en la actualidad cuando el PRM, cuando el gobierno del PRM, donde el sector eléctrico está encabezado por Antonio El Monte, está planteando este aumento del precio de la tarifa? Sencillamente es un 24%. O sea, 14 puntos porcentuales por encima de lo que Antonio El Monte, Andrés Astacio y el PRM plantearon en febrero del 2019 como tope máximo para que las distribuidoras pudieran estar planteando o la superintendencia a la electricidad pudiera estar planteando un aumento de tarifa. Ahora, ¿qué significa tener unos gastos corrientes, unos gastos operativos en la distribuidora del 24% en lugar de 10%? Eso significa que la distribuidora hoy día, bajo el gobierno del PRM, bajo la dirección de Antonio El Monte y de Andrés Astacio, tienen un gasto corriente en exceso de lo que debería ser una empresa eficiente de unos 200 millones de dólares. Entonces, ¿por qué Antonio El Monte, Andrés Astacio y el PRM en el gobierno no son coherentes y consecuentes con su planteamiento del 2019? Y antes de someter a los consumidores, a los clientes de la distribuidora, no dan el ejemplo y se hacen una austeridad y se ajustan las cuentas de la distribuidora. Porque si usted economiza 200 millones de dólares en gastos corrientes que tienen exceso hoy en día, según el límite que estableció Alcón del Monte, Andrés Astacio y el PRM, obviamente que estamos ya recorriendo un largo trecho, un trecho importante con relación al déficit financiero de las distribuidoras, pero no, es más fácil cargarle a los clientes que no tienen ninguna culpa de que las distribuidoras tengan 200 millones de dólares de gastos corrientes en exceso, de que tengan un exceso de emblemanía de casi tres veces lo que deberían tener, o perdón, más de cuatro veces lo que deberían tener, de que tengan unos niveles de pérdida que en sus conjuntos están en el orden del 35% y en donde de este supera el 50%. Entonces, todo ese nivel de ineficiencia donde la población, los clientes, no tienen ninguna culpa de esa situación, sino que es una responsabilidad de los que administran la distribuidora y los que encabezan el Consejo Unificado de la Distribuidora y del Ministro de Energía y Minas. Que si bien es cierto, ellos heredaron esa situación de deterioro en la distribuidora y en el sector eléctrico, no es menos cierto, en estos 15 meses, los principales parámetros de gestión de la distribuidora han empeorado. Entonces, para mí, este es un aumento que cae dentro de la categoría de inmoral. inmoral, porque el PRM, Antonio Almonte y Andrés Altasio no tienen la moral para exigirle a esta sociedad y para tratar de justificar un aumento que ellos condicionaron en el 2019 a que debía ser que se tuviera el 10% de gasto corriente con relación a los ingresos. Entonces, ¿a qué se debe el cambio de esas exigencias tan categóricas que ellos hicieron en el 2019 con relación al 2021? Sencillamente que ahora están ejecutando y están en el gobierno. Porque ese principio es válido en el 2019 y es válido ahora en el 2021. Y de hecho, el pacto eléctrico, que hay que recordar que es un pacto que no tiene la legitimidad social, porque el sector social no participó en la firma del pacto eléctrico. Y además de eso, el pacto eléctrico no es una ley, lo que significa que no hay una obligatoriedad de cumplirlo. Y además, el pacto eléctrico no es solo tarifa eléctrica, también habla de reducción de gastos, reducción de pérdidas, de eficiencia. Y nada de los otros puntos que están contenidos en los que el gobierno firmó con los empresarios y los sindicalistas, que por cierto, los sindicalistas están opuestos a este aumento. Y allá hay un parte del sector empresarial que también ha mostrado su oposición a este aumento, como son el sector industrial o comercial de Santiago, que recientemente vino a las declaraciones oponiéndose a estos aumentos. Entonces, que no vengan con la excusa de que la excusa es el pacto y quieren cumplir el pacto, porque ellos quieren cumplir el pacto lo que les conviene, o lo que ellos entienden que les conviene, sin medir las consecuencias que la aplicación de esta tarifa, que insisto, no es la tarifa técnica, porque si usted estuviera aplicando la tarifa técnica, en donde la tarifa técnica debe establecer un margen de intermediación o valor agregado de distribución entre 4 y 5 centavos de dólar por kilovatio hora. En cambio, esta tarifa, que al final de los 21 trimestres, que ellos van a implementar en 5 años, al final, ¿qué es lo que van a hacer? Entonces, es una tarifa que en vez de reproducir un margen de intermediación de una distribuidora eficiente en todos sus aspectos, gestionada eficientemente, dimensionada eficientemente, con pérdidas de 15% menos, con gasto corriente de 10% menos de sus ingresos, lo que va a reflejar es que va a tener un valor agregado de distribución del doble de lo que debería tener la eficiencia. O sea, en vez de 4 o 5, va a terminar en 8 o 10, porque la tendencia en este cuadro tarifario, que en teoría se va a comenzar a aplicar a partir de este mes, es eliminar el subsidio cruzado que está en la tarifa y unificar la tarifa en lo que se llama tarifa plana o tarifa única, en donde todos los clientes de las distribuidoras, no importa su consumo, van a pagar el mismo precio por la energía eléctrica. ¿Y ese precio cuál es? El precio más caro que hoy existe en la tarifa, que es de 11, 10, 11, 15, y que equivale hoy día a 20 centavos de dólar. Entonces, la tendencia es, si ustedes fijan, miran el cuadro tarifario, es que los segmentos de menores consumos son los que sufren el incremento de tarifa mayor y el segmento de más consumo, que tiene la tarifa de 11 y pico, 20 centavos de dólar, prácticamente no tienen aumento, sino un aumento príncipe. Ingeniero, vamos a hacer una breve pausa para continuar conversando con usted, porque precisamente en ese punto en el que usted ha entrado es el que queremos desarrollar. ¿Qué implica para cada uno de los segmentos este aumento? Usted, con su experiencia técnica, su experiencia en el sector, nos puede explicar un poquito y a los consumidores qué va a implicar para cada renglón tarifario más o menos la implementación de esta resolución de la superintendencia. Por favor, le pedimos a los usuarios, a la audiencia, que se quede con nosotros y que siga después de la pausa.